Para mí estos días han significado unos días muy emotivos, días porque por una parte todas las muestras de apoyo que hemos recibido ante la decisión que tomamos de respetar la unidad y de seguir trabajando por el cambio, por una parte no podemos esconder que teníamos la ilusión de continuar adelante para promover este cambio por Caracas, pero por otro lado y creo que es un sentimiento mucho mayor, es la ilusión de seguir adelante y la ilusión de lo construido, nosotros sabemos que estamos en el camino correcto, creemos que lo que hacemos tiene sentido y eso nos da esperanza y entusiasmo para continuar adelante. Por supuesto que lo que ha llamado mucho la atención es la magnitud de las movilizaciones, incluso a mí mismo me ha sorprendido como las comunidades se han contagiado con este movimiento de esperanza y se han sumado a esas actividades que hemos realizado. Yo supe que había una alternativa o que se estaba planteando otros nombres con seriedad para la alcaldía cuando en las últimas semanas hubo noticias como su regreso a Venezuela y digamos la noche antes al evento de proclamación sustuve unas reuniones donde se me informó que formalmente se iba a plantear esa candidatura al día siguiente y entonces bueno yo ante esa realidad como te he explicado sabiendo que bueno la unidad había tomado una decisión utilizando el consenso, decidí respetar esa decisión y como he dicho en varias oportunidades nosotros vamos a trabajar por el triunfo de la unidad, yo creo que la unidad es fundamental para poder lograr el cambio en Venezuela. Yo pienso que las gestiones que ha habido en Caracas han sido gestiones muy malas, en particular la última gestión ha sido una gestión que ha dejado una Caracas llena de basura, una Caracas sin transporte público, una Caracas sin espacios para la recreación, una Caracas donde hay una fuerte crisis social y humanitaria y donde no vimos el liderazgo de la alcaldesa para enfrentarlo, entonces yo creo que es un ejemplo concreto de lo que queremos cambiar. Cuando yo veo la situación del agua, de la basura, de la economía, de los servicios en general, de la educación en Venezuela, me parece que no hay ninguna aspiración particular o de algún grupo a un espacio que esté por encima del cambio y creo que para lograr el cambio una precondición, una condición necesaria es la unidad y por eso frente a un mecanismo de consenso que utilizaron los partidos yo decidí en conjunto con el equipo respetar esa decisión. Yo creo que ha habido muchos errores por parte de la conducción política en Venezuela, esos errores no son solamente el no haber abierto los mecanismos, sino el no haber hablado claramente sobre la participación desde hace muchos meses, como nosotros lo hemos planteado. Sin embargo yo soy una persona que mira hacia adelante, ¿sabes? Y yo creo que ahí nosotros tenemos que poner el foco en que tenemos una unidad, debemos lograr una unidad para el 21 de noviembre y también tenemos que seguir trabajando en lo que es la democracia interna y tenemos que seguir trabajando en los mecanismos que nos permitan sobre todo que los líderes comunitarios, que la sociedad civil se sienta verdaderamente representada en el liderazgo político y que eso nos lleve a una movilización que haga indetenible el cambio en Venezuela. Para mí esto solamente está empezando, yo tengo 32 años, me acompaña un equipo espectacular, sobre todo de mujeres pero también de hombres jóvenes y nosotros estamos convencidos que vamos a transformar nuestra ciudad y vamos a hacer una contribución para transformar a Venezuela y esa transformación va mucho más allá de mí como persona, es una transformación, como yo le he dicho a cada uno de nuestros líderes comunitarios, ser líder es formar nuevos líderes y esa es la tarea que cada uno de nosotros tenemos, es la única manera de que logremos un cambio real para Venezuela, para Caracas, que sea un cambio sostenible en el tiempo, porque no se trata de lograr un cambio que luego se derrumbe, se trata de lograr un cambio que podamos mantener y un cambio que lleve a transformaciones también, como decía al inicio, de nuestra manera de relacionarnos los unos con los otros y nuestra manera de relacionarnos con lo público. Yo me siento muy orgulloso de ser venezolano, es una parte muy importante de mi identidad y creo que la lucha que estamos dando vale la pena y la vamos a continuar.